Ahora sí se acabó el nerviosismo, ya está en el escenario, ha esperado mucho tiempo, ya se encuentra ahora sí a esperar a ver qué es lo que le espera en esta presentación aquí en Lázaro Cárdenas. Marcos Navarro es campeón mundial de Jiu Jitsu, que se está aventurando en el boxeo. Le dicen el demoledor, Armando Demoledor Hernández. El demoledor, sí. A ver cómo se ve Andrew, es campeón mundial de Jiu Jitsu, ya en varias ocasiones. Se está aventurando en el boxeo, a ver cómo le va en esta pelea. Esta es su segunda pelea, la primera pelea ganó por knockout. Vamos a ver cómo le va en esta. Parece que tiene aquí un poquito de ventaja en el peso, ¿no? Sí, el otro apenas dio completo. Sí. Pero el otro tiene más experiencia como boxeo, en boxeo. Sí, tiene como, viene tres. Tres ganadas, dos perdidas, un empate. O sea que ahí, el que trae la experiencia es precisamente el peleador acá de Siguatanejo. No, es de Lázaro Cárdenas. Ah, Lázaro Cárdenas. Ah, perdón, sí, Lázaro Cárdenas. Yo estaba ya brincándome al siguiente peleador. Suena la campana, empieza primer asalto, primera pactada, cuatro. Pantaloncillo negro, Marcos Navarro de Estados Unidos. Pantaloncillo blanco con negro, armando el demoledor Hernández de Lázaro Cárdenas. Pues más movimientos de boxeo los trae el de Siguatanejo, ¿no? Sí, es más, como es más liviano, es más rápido, más movimiento de pierna. Eso va a hacer que se canse más rápido, Andrew, porque lo va a hacer trabajar más. Y fíjate que da la impresión de que nada más le tiran una y con una finta se va para atrás. No sé qué va a pasar que le tiren combinaciones. Sí, no, es que el boxeo es otra historia, ¿no? Se está aventurando en el boxeo. Lo de él es la lucha, ¿no? Aquí es otro mundo, ¿no? También tentativo por su parte, Armando de Molero Hernández. No quiere entrar de lleno al cambio de golpes. Parece que quiere también ver qué es lo que trae primero Andrew. O Marcos, mejor dicho. ¿Es Andrew también? Sí, es Marcos Andrew Navarro. Y todo eso que no corrió, todo eso que no entrenó, todo eso que no se preparó para boxear. Andrew, aquí es donde le va a empezar a exigir la pelea. Sí, él es maestro también de jiu-jitsu, ¿no? Entrena gente. Sí. No sé si se preparó bien para el boxeo, ¿no? Esto es otro mundo. Sí se ve bien, pues, ¿verdad? Pero también tenemos que tenerle paciencia, ¿no? Oh, no, claro, claro. Y algo que la gente, pues, que tiene otros deportes, artes marciales, generalmente trabajan bien distancias, saben cómo buscar precisamente esa distancia, buscar ángulos. Y aquí muy nivelado este round, ¿eh? Sí. No se puede decir que alguno esté dominando. Vámonos bien el upper card que conectan sobre el rostro de Andrew. Intenta, por lo menos va hacia el frente. Yo creo que Andrew tiene que, en el próximo round, empezar a soltar más fuerte, como que ahorita nomás está tanteando, tanteando el lago de los camostos, como se dice. Sí, viendo qué es lo que trae. Y, oye, pero también por su parte, también se ve que Armando Demoledor tampoco está lanzando a fondo, ¿eh? No, como que no sabemos, ¿no? A lo mejor está dejando que... Sí, dándole confianza. Que tire, tire, tire y se canse para el tercero cuarto sale con todo, no sabemos, ¿no? Son estrategias. Yo lo hacía cuando peleó a 10, 12 rounds, es lo que yo hacía cuando yo peleaba en completo. Entonces, estamos ya entonces, el primer asalto es historia, aquí en el bar o el centro de conciertos Calule de Lázaro Cárdenas, dicho acá. Segundo asalto, Mariana es la chica que está haciendo hoy la labor de presentar los asaltos. La primera vez que trabajamos con ella y es muy profesional. Es más que le tienen que decir aquí cómo... Sí, los entrenadores siempre andan en otro rollo, se deben de subir al rin, meterse al rin, no estar ahí al lado. ¡Ay, ay, ay! Vamos, entonces se acaba el minuto de descanso, le da haber sabido, pues a los dos le sabe a Gloria. Y sobre todo en los pesos completos, ahora vamos a ver quién tuvo más desgaste y quién sigue, quién mantiene todavía el ritmo. Mire, mire a este muchacho, al demoledor, quejándose de una mano, sabrá Dios dónde le pegaría o si le pegó en un codo o algo. Yo mire... Yo oí también que estabas tirando como el pie. Ajá. Bueno, así le empieza a tener peca cada vez más. Ya está tirando más duro Andrew. Se queda entonces... Sí, yo creo que está lastimado de su mano, fíjese. Están contando. No va a reaccionar. Ya no quiso. Bueno. Él, fíjate que no se... La pierna parecía que no se... No sé qué es lo que tenía, se veía como... No sé qué, honestamente, no sé qué le pasó. Yo creo que este muchacho, a lo mejor sintió el peso, que era mucha diferencia de peso, unos 20, 25 kilos. Yo creo que este muchacho... Pero fíjate que venía confiado, cuando hablamos con él venía confiado. Él decía que no, que él creía que tenía, que tenía pues con qué competir con este muchacho. Y le dijimos, oye, el peso es el peso, dice, yo he estado peleando con más grandes, dice, eso no, no es este, no es problema. Mire, yo, a mí me gustaría verlo en semi-pesado, fíjese, o en supermedio. Pues así entonces, esa es entonces la historia, ya era más esperar a ver. Ah, pues ya tenemos el tiempo, son dos minutos a los 10 segundos del segundo asalto. Va a tener que jalar un poquito más porque no se vean ahí atrás. 10 segundos. El segundo asalto para el ganador Marcos Navarro de Estados Unidos. Bueno, eso concluye la primera pelea. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí desde el bar o centro de espectáculos Calule de Lázaro Cárdenas, Michoacán.